¡Vamos a tomar algo, cariño! ¡Qué raro! Está vacía. Voy a buscar otra botella. ¿Te importaría traer unas copas? Me gustas mucho con esa peluca rubia. Pareces una ramera. ¡Vamos! Yo, Jonathan David Posse, en absoluta plenitud de facultades, declaro libremente por la presente que este es mi testamento y mi última voluntad. Jonathan fue muy claro en cuanto a la herencia. El hecho es que se lo ha dejado todo a usted. ¿De verdad? Lillian Posse tiene muchos nombres y una sola ambición. Sobrevivir a todos sus ricos maridos. Pero Lillian no sabe que su última herencia incluye el revólver maldito. Es precioso. En el oeste americano, un revólver tocado por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos lo poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocido como... El revólver maldito. La viuda negra. Hemos llegado a New Mansfield. Pararemos aquí diez minutos. Cuidado, señora. Tenga cuidado al bajar. Cuidado, señora. Esta es su habitación. Oiga, ¿cuál me ha dicho que es su nombre, señora? No creo habérselo dicho. Tania, Tania Wilson. Espero que su estancia entre nosotros esté libre de incidentes. Me temo que eso solo está en manos de Dios. Bien, estoy a su servicio, señora. Tania, Tania. 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 Tal vez. Su colección es muy original. Tiene cierta... cierta cualidad. Veo que entiende de esto. Simplemente colecciono joyas muy especiales que captan mi atención. Está claro que su pasión le ha llevado a muchos lugares. A juzgar por la calidad y variedad de sus gustos. Cuando quiero una cosa, remuevo cielo y tierra para adquirirlo. ¿De verdad? ¿Y si la cosa que tanto desea no está a la venta? ¿Nunca le han dicho que no? Si es algo que me seduce, pongo en ello todo mi esfuerzo. Digamos, solo como argumento, que su esplendor y belleza fueran incomparables. Entonces no descansaría hasta poseerla. ¿Y si el precio fuera muy alto? ¿Cómo podría serlo para algo tan especial? Parece muy seguro de su capacidad. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Es un ópalo. Surafricano. Y verdaderamente asombroso. Puedo mirar. ¿Qué es lo que ve? Veo unas vetas diminutas que parecen... Llamas. Existe un término para eso. Flamígero. ¿Es especial? Nunca había visto nada igual. Eso era lo que yo pensaba. Cuando la vi sentada en el banco, supe que vendría atrás de mí. ¿Cómo puede ser tan presuntuoso? Lo siento mucho. Le pido disculpas. No he venido aquí con ese propósito y usted ha abusado vilmente de mí. Por favor. Quiero que lo entienda. Hace mucho tiempo que no me encontraba ante una mujer tan bella. Desde que... mi esposa falleció. Me he dejado llevar por... por usted. Yo también perdí a un ser querido. Por eso comprendo sus circunstancias. Agradecería que usted comprendiera las mías. No puedo perdonarme por haberla ofendido. Espero, querida señora, que este gesto no le parezca presuntuoso. Suyo afectísimo. Sanford Hogan. Ya está. Y a aquel que selle esta alianza, sin un corazón simple y puro, por lujuria o por beneficio, siguiendo los maléficos pasos de Satán, que el Señor lo fulmine y plante el miedo en su corazón. Y ahora yo os declaro marido y mujer. ¡Bravo! ¡Bravo con la guerra, Rima! ¡Bravo, rima! ¡Bravo, rima! ¡In вся aoicta! Una gran oportunidad de acabar con impunidad. ¿Qué es esto? Una alegre sorpresa. La felicidad y la doméstica intimidad. Tardimos la oportunidad de escapar con impunidad. Así que adiós a la felicidad y a la doméstica intimidad. Siempre nos lo mostrará. Doctor, doctor, doctor de la divinidad. En esta ciudad. ¿Te gustará el plan que tengo para nuestra luna de miel? ¿Luna de miel? También voy a tener eso. ¿Esto es la luna de miel? ¡Bájalo, por favor, Sanford! No lo estoy pasando nada bien. Todo miedo es temor a la muerte, querida Tania. Te lleva hasta lo más profundo de tu ser. Hasta un corazón apasionado. ¡Por favor, no me sueltes! ¡Por favor! ¡Jamás! Te quiero, Tania. ¿Quién eres? Es una extraña pregunta. No eres como los demás hombres a los que he conocido. ¿Podrías ser un ladrón que quiera robarte el corazón? Pues debo advertirte algo. Sé cuidar muy bien de mí misma. Esos son los más fáciles de robar. ¿Quién soy yo? Esa es la cuestión. ¿Podrías ser un noble? Admito mis defectos personales. La verdad es que descanso los martes y juego a las cartas los sábados. Cuéntame algo de ella. Querida Tania, nuestra vida empieza ahora. Todo lo que ocurriera antes no importa. Lo sé. Pero dime... Dime cómo era. Era maestra. Todo hombre necesita aprender. Y su muerte fue inesperada. Sí. Fue trágica. Y tú, háblame de tu marido. Dime, ¿qué motivos tengo para sentir celos? Era un gran hombre, agradable, dulce y muy generoso. Una noche su corazón ya no aguantó más. Creo que fue por mi culpa. Le amaba demasiado y no pudo resistir la tensión. ¡Cuidado! ¿Me vas a tirar? Es el privilegio de la novia. Esta casa es preciosa. Es usted muy generosa, señor Hogan. Sé que aborrece usted los excesos. Discúlpeme, señora Hogan. Tengo una sorpresa muy especial para usted. Muy especial. ¿Otra sorpresa? Está bien, suéltame. Suéltame, por favor. Pájaros. Pájaros. ¿Son muy valiosos? Son aves del amor, como nosotros. Pues para mí no son más que una molestia. Tras tan agradable comentario, te presento a la señora Rawson. Señora Rawson, esta es mi encantadora esposa. La señora Rawson te ayudará en las labores de la casa. Cariño, deberías haberme lo comentado antes. Ya me dará las gracias cuando haya lavado, barrido, limpiado, cocinado, cosido y atendido a los hijos del matrimonio. No, porque supongo que tendrán hijos. No quiero cargar tu delicada naturaleza con vulgares tareas domésticas. Cuando pase un tiempo, verás que la señora Rawson es parte de la familia, aunque es muy suya. Vamos, voy a enseñarle algunas extravagancias. Vamos. Arriba está el dormitorio, para mi gusto muy sobrecargado. Una lujosa bañera innecesaria y qué sé yo qué cantidad de cosas más. ¿Hace mucho que trabaja en esta casa? Vivo aquí hace años. Porque fuera hay hombres malvados, dispuestos a arrancarle aún a la decencia, a destriparla y a devorarla. ¿Trabajaba para él antes o después de casarse? ¿Qué es esto? ¿La Inquisición? Solo quiero conocerla mejor. ¿Qué hay allí? El ático. El señor Hogan es el único que tiene llave. ¿Cuántas preguntas, señora? Bien, pues ahora que os habéis convertido en una feliz pareja, es el momento de desplegar las velas y tomar un nuevo rumbo, económicamente hablando. El señor Quinn estuvo en la marina. En resumen, Sanford, me parece que una fusión de las posesiones sería lo más práctico ahora mismo. Por supuesto, quiero que Tania tenga acceso a todos mis bienes. No puedo admitir algo así, cariño. ¿Todos tus negocios y cuentas personales? Insisto, quiero que sea así. Eres mi esposa. Además, necesitará dinero para ir de compras y para cosas propias de las damas. Muy bien, solo tienes que estampar tu firma aquí, aquí y aquí, para que todo sea legal, conforme a la ley. Y usted, señora Hogan, supongo que pensará hacer lo mismo. Al decir esto, me refiero a que imagino que estará dispuesta a poner sus posesiones en común con las del señor Hogan. Sus acciones, bonos o cualquier tipo de inversiones. Por supuesto, aunque, lamentablemente, muchas de mis cuentas están fuera de este estado. Nuestros negocios también. Pero será un placer para mí encargarme de hacer la transferencia. No tiene por qué tomarse esa molestia. Cariño, si hay algún problema, no debes preocuparte. No, no hay ningún problema. Entonces pondré en marcha todo el papeleo. Bueno, y ya que están resueltos estos pequeños detalles, que tengáis una larga y venturosa vida juntos. Tania, en el caso de que yo falleciera, todo lo mío sería tuyo. Y viceversa, por supuesto. Y viceversa, por supuesto. Cariño, tengo que ir a la tienda. Volveré pronto. Tómate el tiempo que sea necesario. La luna de miel ha terminado para siempre. Tania, no hay ningún problema. 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 Respira hondo, amor mío. Piénsalo, Sanford. Allá, en las selvas de Brasil, hay una cueva incrustada de esmeraldas más grandes que este puño. Si ese informe es cierto, podría valer una fortuna. Claro que es cierto. Mi fuente es de toda confianza. ¿Ha habido alguna vez en que te haya informado mal? ¿Hay alguien más que sepa esto? De momento, solo unos pocos. Así que si actúas sin demora, tú te llevarás la mejor parte. Acres de esmeraldas brasileñas. Las más puras del mundo. Por el amor de Dios, ¿a qué estamos esperando? Existe un problema. Y por desgracia, se trata de algo importante. Quieren una cantidad de dinero por adelantado y tu activo ahora es deficitario. No podría hacerlo entonces. Hay una solución. Tú ahora no tienes fondos, pero si tu esposa contribuyera con todo lo que tiene, joyas, acciones, bonos, habría suficiente. Cariño, cuanto más invirtamos, mayores serán los beneficios. Podemos ganar mucho, miles y miles de dólares. Considero que sería correr un riesgo considerable. Pues no lo es, creeme. Lo único que está claro es que al final seremos ricos. Ahora no podemos considerarnos pobres, cariño. No es nada comparado con lo que tendríamos. Viajes a Londres y a París. Los mejores restaurantes, los mejores hoteles. Viviríamos en Nueva York y harías todo lo que quisieras. Podrías ir a donde te apeteciese. Es tentador. Pero invertir mis joyas, mis acciones y todo lo que poseo en un negocio tan misterioso... Sería momentáneo. Todo lo mío es tuyo. ¿Qué te preocupa? ¿Alguna vez te he mentido? ¿Sorprendida? Por supuesto. ¿Qué es lo que has hecho, cariño? He trasladado mi despacho arriba y tu gabinete aquí. Ah, ¿pero por qué? Porque me gusta más la luz que hay arriba y... Espero que no te importe. Aunque por desgracia he descubierto algo un tanto penoso. Cariño, puedo explicártelo todo. Estaban acostumbrados a aquel salón más de lo que yo pensaba. Ah, sí. Pobrecillos. Me gustan más para ti, cariño. Para mí las considero un poco masculinas. Buenos días, Tania. Veo que has encontrado mi preciosa herencia. Estaba en el buró. Lo vi por casualidad. Me gusta admirarlo de cerca. Cuidado, cariño. Está cargado. Podría ocurrir un accidente. ¿Qué te pasa? Tu voz suena un poco rara. Es que... Es que me he emocionado. Me lo dejó mi difunto marido. Extraño legado de un caballero. Soy una mujer y estaba sola. Compréndelo. Esto ha sido difícil para mí. Mi pobre y dulce Tania. Querida. Querida. Sí. ¿Has visto las facturas de la semana pasada? No, cariño. Las traje a casa para trabajar. ¿Has buscado en la biblioteca? Sí, por todas partes. Bueno, pues... ¿No las estuviste ojeando anoche en el salón? Oh, lo olvidé. Gracias. Yo te las traeré. No te molestes, pueden esperar. No es molestia. De todos modos, tengo que bajar. Tania. Tania. Señora Rausen Había bajado miles de veces esas escaleras ¿Cómo ha podido caerse? Por un momento pensé que Podías haber sido tú ¿Qué ha pasado? Yo iba hacia la escalera y ella Se ofreció a subir las facturas y le dije que sí Tranquila, estoy aquí Ángel mío ¿Cómo ha podido caerse? Voy a echarla de menos Pobre señora Rausen Se portaba tan bien conmigo Al menos tuvo un final rápido Eso consolará un poco a sus familiares Supongo que ha sido un golpe muy duro para usted Señor Hogan Estaba acostumbrado a verla en casa Después de perder a su primera esposa y a la segunda poco tiempo más tarde Eso puede acabar con la moral de cualquiera Todavía tengo mi fe, Serif Y a mi adorable Tania Eso me mantiene con vida ¿Cómo murieron sus esposas? Creo recordar que en ambos casos De accidente Oigan, no me parece oportuno hablar de eso ahora Tania, el Serif tiene derecho a preguntar Nancy murió cuando estaba montando a caballo Y Elinor se cayó a un estanque Y ahora la señora Rausen se ha caído por las escaleras Yo en su lugar Vendería esta casa Demasiados malos recuerdos Tania, la señora Rausen Tania, la señora Rausen Heredera de una fortuna en joyas hallada, drogada y muerta El asesino de viudas alegres vuelve a escapar Tania ¿Qué estás haciendo aquí? No podía dormir ¿Qué tienes ahí? ¿Qué escondes? Es una sorpresa Oh, tienes otra sorpresa Qué amable Pero en esta ocasión no te creo Dame ese álbum Sé lo que piensas ¿Por qué guardará Estos recortes de periódico? Seguro que compraste el baúl Y el álbum estaba dentro No, no es eso Pareces asustada ¿Crees que yo conocía a esas mujeres? No se me había pasado por la cabeza Pues sí Una de ellas Era amiga mía La estrangularon en la cama ¿Crees que fui yo quien la mató, verdad? Hay mucha gente que colecciona esos recortes Hasta niños incluso En este álbum Vivirá para siempre El tiempo no podrá robarle su belleza Hay quien diría que estás Ligeramente loco ¿De verdad? Lo conservo Como un recuerdo suyo ¿Crees que soy el asesino de viudas alegres, verdad? Claro que no ¿Por qué iba a creerlo? Verás, amor mío Sabiendo que tú mataste a la señora Rawson Supongo que estarás de acuerdo conmigo en todo Tenemos el mismo oficio Tengo un beso No, no, no. ¿Sabes? La soledad es lo más duro que existe y eso es algo que nadie entiende. ¿Tú sí? Los funerales, al cabo de un tiempo, resultan demasiado caros. ¿Conoces la técnica de la horquilla trucada? Una simple herramienta de granero puede ser mortal. Yo también he oído decir que un corte de cuchilla en la cincha de un caballo puede resultar indetectable. ¿Qué hay de los rumores? ¿Qué hay de los rumores sobre la cama explosiva? ¿La cama explosiva? También existe el tronco de chimenea explosivo. Uno enciende un romántico fuego y acaba calentando más de lo debido. Así no hay que discutir si el ataúd está abierto o cerrado. No hay que discutir si el ataúd está abierto. Roedores. Tengo problemas con unos... Tengo problemas con unos roedores grandes y peludos. Yo vendo medicinas para dolor de cabeza, reumatismo. ¿Les duele la cabeza o tienen reumatismo? Está bien. Mire, mi problema es que las trampas y venenos normales con ellos no funcionan. Son demasiado inteligentes. Amanita. Vaya. Es lo perfecto. Una maravilla. Déjeme ver. Tengo aceite de castor para las pequeñas y raíz de mandrágora para las grandes. ¿Dónde están ahora? Creo que están en el ático, ¿no? Pero quizá lo mejor sea simplemente destruir la casa. Tal vez sí. Volver a empezar. Espere. ¿Qué es esto? Mucho cuidado. No puede agitarlo. Perdón, señor. Adiós a la felicidad y a la doméstica intimidad. Adiós a la felicidad y a la doméstica intimidad. Adiós a la felicidad. Adiós a la felicidad. Adiós a la felicidad. ¿Qué es esto? Ha llegado esta tarde. Léelo. ¿Las han encontrado? Sí, somos ricos. Más ricos de lo que podríamos soñar. Aquí tengo una de las pruebas. Es uno de los primeros hallazgos que llegó ayer. Una muestra de lo que vendrá. Extraordinaria. Como tú. Bueno, vamos a comer. ¿Quieres? Y para celebrarlo, te recomiendo... ...le champignon de Paris. Vaya setas. El olor es delicioso. ¿No te encuentras bien? Oh, qué despistado soy. Las damas primero. No, cariño. Las he hecho para ti. A comer e insisto. Lo siento, Butzo, pero es que... ¿Qué te ocurre? Había olvidado que... ...que me producen unos gases terribles. Mira, pero no estas llevan una salsa especial. Y si no te las comes... ... ... ... ... ... Deliciosas. ¿Cierto? Un brindis. Por nuestro amor eterno. Eres demasiado lista y peligrosa como para jugar contigo. Es hora de acabar con esto. Sanford, ¿qué vas a hacer? Me parece lo más natural. Compréndelo. Alguien entró en la casa, robó las joyas y te mató con tu propio revólver. ¡Qué apropiado! Espera. ¿Cuándo me dijiste que me querías? ¿Hablabas en serio? Muy en serio. Eres una joya para mí. Quédate con las esmeraldas, quédate con todo. Ya lo tengo todo. Me echarás mucho de menos. Lo sabes muy bien. Porque los dos somos iguales. Lo sé. Me parece que vas a ser tú el primero en despedirse. Pero las setas... Yo te vi comerlas. Las setas no eran venenosas. ¿A menos que se tomen con... vino? Tania. Adiós, amor mío. Pobre Sanford. Eras tan guapo. De verdad, no sé qué pasó, Sheriff. Tomamos una cena ligera y un vaso de vino. Yo me fui a dormir pronto y cuando me desperté, allí estaba. Ha sido todo tan inesperado. Éramos la pareja perfecta. Buenas noches, querido Sanford. Ya te he hecho de menos. Queridísima Tania. Si estás en la cama, mi amor, y yo no estoy, apenas tendrás tiempo para leer esto. Te ama eternamente, Sanford. ¡Aaah! La viuda negra y el asesino de viudas alegres. ¿Cómo va a salir bien? ¿Puede ser un matrimonio hecho en el cielo, en el infierno, o quizá obra del revólver maldito? ¿Puede ser un matrimonio hecho? ¿Puede ser un matrimonio hecho en el cielo? ¿Puede ser un matrimonio hecho en el infierno, o quizágrave llamarte? ¿Puede ser un matrimonio hecho? Pero aunqueaka sabe que es algo así, ¿Puede ser un matrimonio hecho en los encuentros? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.